Hola amigos, muy buen día. Hoy les vamos a platicar. Una vez le preguntaron a la reina Isabel. Le preguntaron a la reina Isabel, su majestad, ¿cuál es el país más rico del mundo? Y la reina Isabel, en paz descanse, les dijo, México. ¿México? Sí, México es el país más rico del mundo. Pero si México está re jodido. No, México es el país más rico del mundo. ¿Pero por qué, su majestad? Porque México, hasta la fecha, sigue siendo el país más rico del mundo. Lo han estado robando desde la conquista. Desde la conquista, revolución, los políticos. Todos, todos, lo han seguido robando. Partidos políticos, que del PRI, del PAN, del PRD, de todos, lo han robado. Y aún, sigue siendo muy rico México. Sí, México sigue siendo el país más rico del mundo. ¿Cuántos, cuántos nos han robado? Y sigue México teniendo dinero. Recuerden, y eso lo dijo la reina. Recuerden muchachos, suscríbanse, denle a like y compartan. ¡Hasta luego! ¡Bye!